Yyyy what's up dudes como están hoy pues yo estoy super duper genial porque 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 es un jodía y porque lo estoy viendo a ustedes bueno Bueno hoy va a empezar especial vacaciones familiares y bueno vamos a ir creo que hoy nos vamos y ya vamos a partir Ya vamos a partir y creo que hasta mañana vamos a ir hasta la encenada y vamos a hartar de todo pero hoy también lo vamos a pasar bien porque vamos a pasar a un hotel Y con piscina y todo eso y bueno estamos super felices porque primera vacaciones familiares en mi canal si y bueno vamos a ver por aquí Hola mami Hola Hola Mike Vamos a ver a Pennywise Muévete Pennywise Muévete Hola Spikey ¿Cómo te superó? Lindo ¿Cómo estás Spikey? Spike habla Ah gracias Te quiero bien sabes Gracias Hoy si ya estamos listos Salimos tardisimo Llevan a ser casi las 11 Vámonos Estoy super emocionado porque al fin vamos a tener unas vacaciones familiares Y creamos un nuevo cemento de en el carro con la familia Estamos parados no se donde Esa es la hora de la partida oficial Esa es la hora de la partida oficial Las 11 de la mañana con 53 minutos Vamos en este momento Ya Pero antes de ir con Los enemigos A usar la fuerza Para defenderse Niña parada para comer Acá ¿Qué se sabe? Acá comá Esa es la época navideña que me encanta a mí Gran mol Porque esa es demasiado buena Me encanta la navidad Comida Comida Y ahora estamos acá Y ahora estamos acá Muy lindo Ya nos vamos del mall Mega plaza Parada en la gasolinera ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! no es un río y que me encanta la pulsera al encenar con los iniciales y todo el pasillo de la muerte wow y esto hay que introducirlo aquí y se prende todo podemos llamar al 911 y a mi papá y tenemos vista al palcán ay que lindo yo me tiro de aquí yo me voy a morirlo mamá la toalla mamá mi toalla yo ya me voy que hay que hacer a bañar vamos a marlin que lindo que divertido está en medio del agua el barco mira a ver y hasta hay banquitos que divertido que inmensa piscina hasta hay para jugar hasta hay un tobogán el mar estamos en la encenada mamá póngame ahí mi toalla que ahí me voy a tocar ya está mal está mal está mal está mal Descripción a esta hermosa piscina Bueno, eso que está ahí Es un mar en medio de la piscina Por allá está Michael Y uno puede coger cualquier bebida, granita Cualquier cosa Aquí hay otro puente Aquí tenemos un tobogán Y bueno, esto es todo de la piscina ¡Dale! Aquí tenemos una sección así como puentes Voy a tratar de meterme sin mojar ¡Qué lindo! Bueno, ahora vamos a bañar un rato y después creo que va a ser hora de la cena ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! La mamá La mamá, la mamá ¡Mamá mío, mamá mío, mamá mío! ¡Hasta la próxima! ¡T Ferguson! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Qué peda! Voy a hacer algo como este balcón, o sea se conecta con los otros cuartos así Voy a meter a este cuarto que no hay nadie para ver qué es lo que hay ahí En este cuarto no hay nadie Y ni la luz está encendida porque no hay nadie ya tú sabes Antes de que alguien me descubra Con cuidado Qué bonita la foto Pon esta mano Apaga la mariporra, prende Muy fino Qué rico Qué rico son, mira esto Comida Qué rico Qué rico Una soquita de mario, quieto Todas las sacrificadas de Carlos Antón Todas las sacrificadas de Carlos Antón Todas las sacrificadas de Carlos Antón Todas las sacrificadas de Carlos Antón, todos los días Hola Hola No se mira nada Hola Bueno más tarde Ya es de noche Estamos cansados Comidos Y ya Y es hora de dormir Así que Bueno esto ha sido todo por hoy Ya saben Espero que les haya gustado Si les gustó denle like Suscribanse por el nuevo video Y no se pierdan el episodio mañana Y bueno esto ha sido todo Chao